Capítulo 39, verso 1 ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? Y ale y salá, y ale y salá Cabras monteses ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Has mirado tú cuando las siervas están pariendo? ¿Has contado tú los meses de su preñez? Por ejemplo, ayer estaba viendo, antier, creo que fue ayer, no sé Según un dato ahí que vi, que a veces me gusta ver datos de esos curiosos Pero a veces son tan curiosos que uno se queda Será que lo están vacilando a uno, será Cuento Que supuestamente nunca nadie en la vida, en la historia Ha visto a un tiburón blanco apareándose Nunca nadie lo ha visto Hay unos tiburones pero son grises Esos salen apareándose Son más descarados ¿Quién sabe qué hacen los blancos? ¿Dónde se esconden? O si será que tienen un método diferente Al común Pero supuestamente nunca nadie ha visto A un tiburón blanco aparearse Entonces sería también como si dijera que has visto al tiburón blanco aparearse ¿Has mirado tú cuando las siervas están pariendo? ¿Has contado tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Es particular ponerse a pensar Porque uno como ser humano Creo yo verdad Si no ha buscado mucha información al respecto Obviamente Uno dice Dice El hombre nace en nueve meses Entonces uno se imagina que todas las criaturas nacen en nueve meses Y para nada Hay un montón de diferencias en cada animal Lo cual es sorprendente Como algunos pueden estar listos sus cuerpos tan rápido Y no solo eso Sino que nacen y ya están listos para la vida El ser humano nace Ocupa que le hagan de todo Porque hasta el cuello se le puede ir Si no lo agarran Entonces eso es parte De lo que vino como castigo por el pecado El que el hombre tiene que criar a sus hijos Principalmente como sabemos El hombre traer alimento La mujer criar Pero el punto es Que hay un trabajo En hacer que los niños Crezcan Y se mantengan con vida Mientras que los animales nacen Y ya empiezan Obviamente a veces toman leche y demás Pero están súper preparados Se levantan Caminan Y demás Has contado tú los meses de su preñez Y sabes el tiempo cuando han de parir Se encorvan Hacen salir a sus hijos Y pasan sus dolores Se encorvan Hacen salir a sus hijos Y pasan sus dolores Por ejemplo Las ovejas tienen 144, 151 días De gestación Ponen en total 152 días Por alguna razón Era menos de medio año Entonces dice aquí Sus hijos se robustecen Y crecen con el pasto Luego se van Y ya no regresan ¿Quién dio libertad al asno montes? ¿Quién soltó sus ataduras? ¿Quién dio libertad al asno montes? Verso 5 Pere ¿Quién dio libertad al asno montes? Esto por esta palabra Se conecta con lo que se le dice a Yajusef En Génesis 49 En Génesis 49 Que lo ponen como vástago O rama Esa palabra Viene siendo similar Por ende algunos dicen que se debería traducir diferente Y lo digo por el hecho de que aquí es como ¿Quién liberó? Aquí en realidad dice ¿Quién envió? ¿Quién envió al asno montes? ¿Quién liberó al asno montes? ¿Verdad? Y Yahweh Libera al último por si algo Curiosamente Yahushua se sienta sobre un asno Para entrar a Yerushalim como el rey ¿Quién soltó sus ataduras? Yo le di por casa el desierto Puse su morada en lugares estériles Que sorprendente ¿Verdad? Que hayan animales que les guste vivir en lugares Donde uno dice ¿Cómo puede vivir algo aquí? ¿Cómo se puede disfrutar la vida aquí? Ahí están los animales felices de la vida Como si nada O esos que comen sal Y pasan comiendo sal Y no hay que casco Y sal y sal y sal y sal Como estos cabras Yo le di por casa el desierto ¿Se acuerdan lo que les había dicho también? Que interesante Me parece a mí al menos Cuando entremos a la otra vida Todo el mundo va a ser puesto En el lugar perfecto Entonces Todo el mundo va a estar Completamente contento Con lo que le tocó Ya nadie va a estar Con que yo quería aquello Yo quería lo otro Uy me hubiera gustado más En este mundo que es de cambio Uno puede estudiar una carrera Después estudiar otra Uno puede trabajar de Barrendero en un lugar Y después de unos meses Estar trabajando El supervisor En otro lugar Digamos ¿Verdad? Proponerles algo Trabaja de ingeniero Después de arquitecto Pero en ese otro mundo Lo que seamos Vamos a hacerlo eternamente No va a haber cambio Pero lo que sea Que recibamos Va a ser perfecto Porque Yahweh Tiene claro Para qué servimos Y qué es lo que Hacemos mejor Y eso va a ser Lo único Que nos va a llenar Y hacer sentir felices Como les he dicho Ustedes han visto Un perro Suele por instinto Sentarse a los pies De la persona O acostarse A los pies Para asegurarse Que no se le escape Para darse cuenta Cuando se va O se pone a la puerta Porque su trabajo Es avisar si alguien viene Cuidar que alguien Entre que no deba Si me explico Entonces el perro Por instinto Hace esas cosas Y esa es su felicidad Eso es lo que lo hace feliz Estar a los pies del hombre Cosa que muchos hombres Dirían Uy yo no me voy a humillar A tal cosa Pero el perro Ahí está feliz Vean el dedo Cualquier hombre El perro feliz Entonces cada animal Le fue dado Un trabajo Que hace feliz de la vida El hombre es el único Que se queja Por lo que hace Los animales Lo hacen Porque eso es lo que sienten Es su instinto Etcétera En la otra vida Todo el mundo Va a hacer lo que tiene que hacer Y lo va a sentir Y eso es lo que Lo va a llenar Como dice aquí Entonces Yo le di por casa El desierto Pues su morada Puse su morada En lugares estériles Él se burla Del bullicio De la ciudad Están locos Los que viven En la ciudad Sin más de uno Y no oye Las voces Del arriero El arriero Estaba riendo Al buey A la oveja Pero el asno Montés dice Esta a mi no me va a riar Yo soy libre Él se burla Del bullicio De la ciudad Y no oye Las voces Del arriero En lo escondido De los montes Está su pasto Y anda buscando Toda cosa verde ¿Querrá el búfalo Servirte a ti Quedarse en tu pesebre? Por un lado Con lo anterior Verá El asno Montés Por ejemplo Fue uno de los términos Que se utilizó Para referirse A A Ishmael Génesis 16 12 Será un hombre fiero Su mano se levantará Contra todos Y la mano de todos Contra él Y habitará delante De todos Sus hermanos En hebreo dice Y será él Pere Un asno Hablando Como dije De Ishmael Porque sería Salvaje Por eso dice O lo traducen Como Hombre fiero Pero está diciéndole Será un asno Su mano se levantará Contra todos La mano de todos Contra él Que curioso Que en el Islam Que viene de Ishmael Son así Todos contra ellos Y ellos contra todos En el sentido de Piensan que la religión Es matar a los que no creen Entonces Lo decía Porque se puede ver Entonces Como Impíos A quienes Lo que les gusta Es estar en la falsedad En el desierto Donde no hay agua Quien dio libertad Al asno Montes Quien soltó Sus ataduras Yo le di Por casa Al desierto Puse su morada En lugares estériles El se burla Del bullicio De la ciudad Y no oye Las voces Del arriero Recuerdan que La escritura dice Que las ovejas Oyen la voz Del buen pastor Y le reconocen Las ovejas Oyen la voz Del pastor En lo literal Y se acercan Inmediatamente Pero el asno Montes Le vale Como decía ahora Entonces Es como cuando Parezca el buen pastor Aquellos que son Como Ishmael Como asnos Monteses Les va a valer La predica No la van a escuchar Y no la van a seguir En lo escondido De los montes Está su pasto Y anda buscando Toda cosa verde ¿Querrá el búfalo Servirte a ti O quedarse En tu pesebre? En hebreo Es Que ra el rim El rim Es Se cree La posibilidad De que haya sido Lo que se conoce Hoy en día Como un dinosaurio Por lo que se dice De él Es posible Que haya sido Un antepasado Que ya se haya Extinguido Del Rhinoceronte Pero ya Tirando a dinosaurio En su tamaño Gigante Una vez Se dice que David David Huyendo De Vamos a ver ¿Cómo era? Está huyendo De un animal Es que Más bien fue Cuando llegó el león Que el rim Se inclinó Entonces Después lo tuvo que salvar Del león Pero antes Estaba huyendo Y se subió En lo que él pensaba Era una montaña Y cuando se dio cuenta Era el rim Y él dijo ¿En qué momento Me subía Esta criatura? Y en eso pasó Un león Y el rim Se inclinó Entonces aprovechó Y se bajó Rapidísimo ¿Ponen búfalo? ¿Ponen búfalo? No 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 se parece Pero porque La escritura habla De que el rim Tiene cuernos Entonces Como no saben Que es un rim Dicen Tiene cuernos Es búfalo Algo parecido Pero se refiere Un animal gigantesco Con cuernos Que nadie podía controlar Y por eso Yahweh le está diciendo esto De hecho Yahweh compara A Efraín Con el rim En deuteronomio En su bendición Porque tenía Como el rinoceronte Ustedes han visto Que tienen un cuerno aquí Y un cuerno aquí Tiene dos cuernos Uno más grande Que el otro Menashe Era el cuerno pequeño No El anticristo Como dicen los cristianos Era el cuerno más pequeño Y el cuerno más grande Efraín Entonces Yahweh compara A los hijos de Yosef Con el rim Entonces ahora dice Que era el búfalo O el rim Más bien Que era el rim Servirte a ti O quedarse en tu pesebre ¿Verdad? No Porque el rim No sirve a nadie Más que a Yahweh Entonces es también Como el último Descendiente de Efraín Viene al mundo Y se da cuenta Que no hay verdad En ninguna de las doctrinas Entonces no sirve a nadie Excepto cuando Yahweh Se le revela Y por ende se sujeta Atarás tú Aquí dice otra vez al búfalo Dice otra vez el rim Es el 10 ¿Verdad? Atarás tú al rim Con una coyunda Para abrir el surco ¿Verdad? Puede usted usar al rim Para hacer que prepare la tierra Para sembrar Como si fuera un búfalo Recuerden que el último Viene como un becerro Viene como el rim Y Yahweh lo va a usar Para preparar la tierra Pero solo él Lo puede sujetar Porque ningún hombre Podría en el sentido De la doctrina falsa ¿Atarás tú al búfalo Con coyunda Para abrir el surco? Dije búfalo otra vez Perdón ¿Atarás tú al rim Con coyunda Para abrir el surco? ¿Irá en pos de ti Labrando los valles? ¿Confiarás en él Porque es grande Su fuerza? ¿Le encomendarías Tu labor? ¿Lo dejarías Recoger el grano Y juntarlo en tu era? Vean que curioso La pregunta Porque Ahí ya como que Deja de tener sentido Cuando pensamos en un animal No, tal vez Prepara la tierra Pero que va a estar Recogiendo el grano Ni que fuera un humano ¿Si me explico? ¿Y por qué empieza Hablar de juntar el grano Inmediatamente Si apenas está Preparando la tierra? Entonces Salta a la cosecha Recuerda Yahushua dijo Uno es el que siembra Otro el que cosecha Primero y último El último Viene a ser la cosecha De los pocos y los muchos El trigo y las uvas En Apocalipsis 14 Y es descendiente de Efraim O sea como el rim Entonces está preguntando ¿Le encomendarás tu labor? Así como Yahweh Decide encomendarle una labor ¿Lo dejarás recoger el grano Y juntarlo en tu era? ¿Recoger los 144.000 Y llevárselo como primicias Al todopoderoso? ¿Le has dado tú Sus hermosas alas Al pavo real? Que poderosa esa pregunta También Verdad Que uno diría ¿Ves? Si el padre es poderoso Bueno es que todo Tiene función Todo tiene razón de ser Pero Yahweh No tenía que hacer Las flores bonitas Él pudo hacer Las plantas sin flores Primero que todo Decide hacer las flores Y las hace lo más bonitas Es verdad También uno diría Que lo bonito es subjetivo Pero Yahweh nos puso en la mente La idea de algo hermoso Como para decir Uy que lindas las flores Igual aquí Ver un pavo real Que sorprendente Imagínense en el tiempo Cuando unos animales Solo estaban en unos lugares Y nunca nadie los había visto El poder visitar esos lugares O siendo un rey Como Shlomo Que le trajeran pavos reales Y si Que es esa cuestión Tan sorprendente Tan hermosa Y en eso Que abra las alas Y deje ver Todo ese plumaje Tan sorprendente El poderoso No era necesario Que hiciera eso Pero lo hizo Porque así es El de bueno Y le gusta Es un artista Entonces Hizo los animales De esa manera Y el pavo real Ahí dijo ¿Sabes qué? Aquí me voy a Esmeral Le voy a poner unas plumitas Bien bonitas Espera para que lo vea Le has dado Sus hermosas alas Al pavo real O sus alas Y plumas Al avestruz Sin hacer que vuele Chiste Para la pobre avestruz Va a correr bien rápido Pero hasta ahí No va a poder alzar vuelo Le has dado Tú sus hermosas alas Al pavo real O sus alas Y plumas Al avestruz Dice Este desampara Bueno otra traducción Pone aquí Por si algo Alete alegremente Como si tuviera Alas de cigüeña En ese caso Estaría refiriendo Al pavo real Este desampara En tierra Sus huevos Este desampara En la tierra Sus huevos Los calienta Sobre el polvo Y olvida Que el pie Los puede pisar Y que una fiera Del campo Puede aplastarlos Era una vez más Algo que tiene que ver Con el instinto Y que cualquier ser humano Y que cualquier ser humano Lo ve Y diría Eso no tiene sentido Porque hace las cosas así Pero es Para interpretar Que confía en Yahweh Y Yahweh Tiene control Siempre de sus crías Por más que deje Sus huevos Ahí en el polvo Y pueda pasar A alguien Estriparlos Incluso ella misma Era ahí Esos huevos De asustes Como de pica piedra Este desampara En la tierra Sus huevos Los calienta Sobre el polvo También recuerden Que la avestruza Parece como un animal Impuro Y esta sería Una de las razones Por las que es impuro Porque representa Un padre O una madre Que al tener un hijo Lo abandona Entonces en ese aspecto Obviamente es lo negativo Porque hay gente Que dice No, no Yo confío en el todopoderoso Y es mentira Simplemente no quiere hacer Nada por su hijo Su familia O nadie Él lo va a hacer todo Él se encarga Y ya voy diciendo Pero para eso Te mande a vos Este desampara En la tierra Sus huevos Los calienta Sobre el polvo Y olvida Que el pie Los puede pisar Y que una fiera Del campo Puede aplastarlos Es duro Para con sus crías Como si no fueran suyas Hay seres humanos así Es duro Para con sus crías Como si no fueran suyas Y no teme Que su trabajo Haya sido en vano Le vale Si se pierden Esos huevos Porque Elohim Lo privó De sabiduría No puso sabiduría Entonces no sabe Lo que hace Pero uno lo ve Y dice Eso no tiene sentido Tenga cuidado Pero porque Yahweh le dio No sabiduría Entonces eso Lo debería Uno poner a pensar Que Yahweh le dio Algo que no le dio A los animales Dice Porque Elohim Lo privó De sabiduría Y no le dio Inteligencia Sin embargo En cuanto Se levanta Para correr Se burla Del caballo Y de su jinete Y va De jinete En caballo Y lo pasa La vez Había un chiste De un Comediante No tan bueno Pero hablaba De que una vez Bueno Que habla de Que Ah bueno Si también Pero en sí Bueno Es que Le tiene mucho miedo A los animales De todo tipo Es rarísimo No puede ver Los animales Porque le dan miedo Un montón de animales Le tiene miedo No sé que es la cuestión Pero dice que una vez Fue a Australia Y lo empezó a perseguir Un avestruz Se logró meter En el carro Y iba rapidísimo En el carro Y cuando vuelve A ver Va la avestruz Como si nada Viéndolo Y que no quitaba La mirada Y rapidísimo Y el avestruz Corriendo Sin volver A ver al frente Con los ojos En el hombre Así como Te voy a matar Y decía Pero cuidado Se va a estrellar Y el avestruz Me vale Yo te agarro Entonces Pero mi punto aquí Es que es sorprendente La velocidad Como dice aquí No tiene inteligencia No tiene sabiduría Le valen Sus crías Pero cuando corren Más rápido Que cualquiera Esa habilidad Se la dio Yahweh Verá Como a cualquiera De nosotros Cualquier habilidad Viene del padre Verá Una persona Puede uno decir Esa persona No sirve para esto No sirve para lo otro No sirve para aquello Pero para esto Otro hubiera No hay nadie como él Verá Y eso fue Yahweh Para que Exaltarlo Para Porque cada uno Tiene sus habilidades El problema Es cuando uno se enfoca En las habilidades De los otros Que es donde Ahí dice Ay no puedo No sirvo para nada Porque está queriendo Hacer lo que hace el otro Y no entiende Que usted está hecho Para hacer otra cosa Y esa otra cosa Es lo que en realidad Lo va a hacer feliz Si usted se pusiera A hacer lo del otro Lo que va a hacer Es frustrarse Entonces Salud Sin embargo En cuanto se levanta Para correr Se burla del caballo De su jinete Le das tú Su fuerza Al caballo Le das tú Su fuerza Al caballo Cubres tú Su cuello De crines Ondulantes Lo harás temblar Hambre espiritual Y física Es el contrario Del blanco Caballo negro Y el último Va a ser Es que todos Tienen un contraste Con el primero Como ya dije Blanco representa El no tener pecado El rojo Representa el pecado Blanco representa Pureza Entonces El negro Impureza Blanco Representa vida El pálido Lo contrario Muerte Entonces Verá Como cuando alguien Está enfermo Se empieza a poner pálido A perder el color Y eso es ese Caballo Entonces Dice aquí Le das tú Su fuerza al caballo Cubres su cuello De crines Ondulantes Lo harás temblar Tú como una langosta Uno no puede hacer Que el caballo Tenga miedo Porque el caballo No conoce Lo que es el miedo Él está listo Para ir a pelear Y morir en guerra Lo harás temblar Tú como una langosta El resoplido De su nariz Es formidable Escarba la tierra Se alegra En su fuerza Y sale Al encuentro De las armas Era cualquier otro Diría No hombre ¿Qué le pasa? Está loco Ahí está el peligro Vámonos para allá El caballo dice Vamos adelante Por caballo Al peligro Al peligro Por caballo Dice Escarba la tierra Se alegra en su fuerza Y sale el encuentro De las armas Se burla del miedo No teme Ni vuelve el rostro Delante de la espada Sobre él Resuenan la aljaba El hierro El hierro De la lanza Y de la jabalina Verá Por todo lado Pero encima de él Está el hombre Con la aljaba Jabalina Un montón de cosas Su armadura Que hace un montón De bulla Pero aún así El animal sigue Sin miedo Sin preocupación Ustedes han visto Y en eso Y en eso se manifiesta Jesús Verá El caballo No respeta La espada Más bien Parece decir En medio De los clarines Ea Desde lejos Huele la batalla El grito De los capitanes Y el vocerío Acaso por tu sabiduría Vuela el gavilán Y extiende Hacia el sur Sus alas Refiriéndose como Las aves Cuando tienen que emigrar Ellas saben Cuando Como Por qué Y a dónde ir Y uno ve el montón De aves Todas en conjunto Porque allá Se congelarían O allá No encontrarían Alimento Etcétera Acaso por tu sabiduría Vuela el gavilán Y extiende Hacia el sur Sus alas Se remonta El águila Por tu mandato Y pone En alto Su nido Se remonta El águila Por tu mandato Y pone En alto Su nido Ella habita Y mora En la peña Curiosamente El último En el sentido Positivo Del águila Viene como Un águila Porque es el Malaj de Yahweh De los cielos Y su nido Es en la peña Y a Hushua Se remonta El águila Por tu mandato Y pone En alto Su nido Ella habita Y mora En la peña En la cumbre Del peñasco Y de la roca Desde allí Acecha La presa Altísimo Pero tiene Unos ojos Que desde ahí Ve todo Sorprendente Desde allí Acecha la presa Que sus ojos Observan Desde muy lejos Sus polluelos Chupan la sangre Donde haya Cadáveres Allí está ella Obviamente En el sentido negativo Se conecta Con el ángel Caído Que desde arriba Está viendo la presa Los muchos Que va a matar Y por eso Cuando le preguntan A Yahushua Donde serán llevados Cuando dice Uno será tomado Y el otro dejado Donde serán llevados Le dice Donde veas Los buitres Ahí estará el cadáver Pero lo traducen como Donde vean las águilas Ahí estará el cadáver Y acá acabamos de leer Donde hay cadáveres Ahí está el águila Entonces También se conecta A pesar de Que en Mateo Sería mejor buitre Ya está el águila Gracias.